¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más importantes de este miércoles mitad de semana. La Comisión Económica para América Latina informó este miércoles que la economía salvadoreña será la que más caerá en la región en este 2020 debido a la pandemia, a excepción de Panamá. En promedio, Centroamérica bajará en un menos 8.5 por ciento y en El Salvador un menos 8.6 por ciento según este balance preliminar. La economía mundial caerá en un 4.4 por ciento y el único producto interno bruto que subirá será el chino en un 1.9 por ciento. Se espera que la recuperación económica sea de un 3.8 por ciento para la región en el 2021, logrando la estabilidad para el 2024, pero todo dependerá de posibles rebrotes y la distribución de la vacuna contra el COVID-19. El infectólogo salvadoreño Oscar Panameño es del criterio que deberían ser prohibidas todo tipo de reuniones sociales y visitas familiares durante 45 días para evitar así un extraído de la pandemia en las próximas semanas. Para el doctor, así como las pequeñas reuniones de carácter social, también deberían prohibirse mediante un instrumento jurídico transitorio las concentraciones más grandes, ya sea de índole religioso, político o que concentren a centenares de personas. Descartó optar por más confinamiento. Lo ideal sería prohibir las aglomeraciones y que las alcaldías establezcan ordenanzas municipales para obligar la portación de mascarillas ante este rebrote de la pandemia, dijo el experto. El Salvador ha vuelto a la cifra de 250 nuevos casos diarios de COVID-19 similares a los de la primera mitad de año, según datos del Ministerio de Salud, que pidió a las alcaldías abstenerse de realizar fiestas. El gobierno no está considerando medidas de contención o de cuarentena escrita como a principio de año, según la comisionada Carolina Recinos. Sin embargo, se hace un llamado a mantener las medidas de bioseguridad y a evitar aglomeraciones. El día con más casos nuevos en lo que va de la pandemia se dio en agosto con 449 casos y ya se contabilizan 42.132 casos y 1.212 fallecidos, según datos oficiales. Y El Salvador ya pagó 5 millones de dólares por la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, según afirmó el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya. Esta vacuna, sin embargo, aún no tiene la autorización de ninguna entidad regulatoria de medicamentos y a finales de noviembre se aseguró que esta aún necesita más estudio. El gobierno está tratando con cuatro casas farmacéuticas, según explicó el ministro, y vacunar a toda la población tendría un costo de entre 80 y 100 millones de dólares aproximadamente. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información, como siempre. Hasta pronto.